Paso a paso van haciendo una oración, con palabras que salen del corazón, manantial para la sed, paso a paso. A tu lado nada puede ser mejor, vas labrando con divina devoción, el camino de la fe, vas labrando. Divina pastora, tu gente añora, ver crecer en este día, el amor y la hermandad. Cielo alabanzas, en tierna esperanza, que el mensaje de tu Hijo, sea la esencia de la paz. En tus brazos va Jesús nuestro Señor, bajo un manto cubres todo de calor, y das vida al nuevo ser, en tus brazos. Son tus manos que bendicen la pasión, de este pueblo que te sigue en procesión.